¡Suscríbete! 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 ¿Cómo terminará esto? Muy duro este momento Los teclados geniales Bien, aprovecharé este momento para decirles Lo que les iba a comentar de la banda Y es que Son muy buenos Knit Hot De verdad son increíbles Me encanta, me encanta O sea, se distinguen mucho De lo que hemos visto aquí en el Meister de Hularia No quiero decir que son mejores que los demás O sea, tienen un estilo como que muy característico Y muy rudo Me encanta Que paso Que paso Que paso la coi, dará ¿En serio? Así que ¡pégale duro! Con su vara el mago rompió El puente que pisa el barro ¡Qué genial le ha quedado esta interpretación en este momento al vocalista! Muy dulce y genial Me equivoqué ¡Sual que posible! ¡Los dos Las Enseñaste a las tierras represas Que escapó De las minas de Moria Caminar Escapó De las minas de Moria Caminar De las minas de Moria No salieron más de las minas de Goria Este videoclip va nominado al mejor videoclip del año sí o sí De verdad es muy bueno, muy interesante O sea, es muy cinematográfico, es genial Se lo ventilaron a todos, gente, no hay película de terror donde alguien queda vivo Ok Creo que es el bajista, estaba dormido Amigos y amigas, de verdad, Nidhot, en serio, qué versionaza De verdad, lástima que no estén en el álbum cuádruple Pero la verdad, increíble, increíble Han hecho un gran trabajo, excelente, me ha encantado Y pues, vamos a darle más escuchas a ustedes, a su trabajo Y desde aquí, desde Metal Lover TV, cuentan con nuestro apoyo, de verdad En serio, son fantásticos Ustedes seguidores de Sauron y público en general, qué tal les pareció esta versión? Pues también les recomiendo la primera y luego escúchense esta si quieren hacer una comparación Pero esa está muy buena, está muy buena Y pues, nada, sin más que decir, yo me despido Recuerden, yo soy Sadi, estamos en todas las redes sociales Si quieren que traducione una canción, déjenlo en los comentarios Y ya estoy cansado Bye, bye